¡Me gusta tu culo! ¡Ay! Me gusta tu cuerpo, me gusta tu culo. ¡Ay! Me gusta tu cuerpo, me gusta tu culo. ¡Ay! Aguana, ugoda, crise con! ¡Aguana, guana, guerre! ¡Toma! Aguana, guana, predator! Aguana, guana, Poke con! Hey, buona, 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 buona! ¡Ya tengo weight this Pixar! ¡La Margeja! ¡Ya tengo weight this